De forma si me la dan mejor eh Porque tampoco me si me la dan tanto Quiero parar el escudo y demás Si yo no la voy a usar eh Vende, vende, vende Corre, corre, fuera, corre, fuera Bueno, aquí estamos jugando un poco en el KF Al KF A ver A ver que tal se nos da este mapa Que... A mí se me resiste Es el único que me falta para pasarme Es que todavía la liamos Todos en nivel normal ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Por aquí, por aquí, corre Parece que vamos a dejar a Pedro tirado un poco Bueno, ya me he perdido Es su suerte, yo me voy con Luis ¡Hostia! ¡Cúbreme la espalda, Luis! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Hostia lo cae aquí! ¡Granada! Por aquí, es por aquí, es por aquí Joder, con las arruinitas Codiosas que son Aunque las sirenas también Dios, me quedo sin escudo Lanzar aquí una granada ¡Ah! ¡No tengo granadas! ¡Corre fuera, corre fuera! ¡Luisfe! ¡Corre fuera! Uy, a Luis F lo bajan, a Luis F lo bajan Ya sabía yo que si seguía a Luis F Las cosas me iban a ir bien No me jodáis No me jodáis No, una sirena de mierda Una sirena de mierda Ya sabía yo que si seguía a Luis F las cosas no pintaban bien Jajajaja 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 Jajajajaja 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 Jajajajajaja Pedro Se ha puesto comando Y no se cuantos zombies Luis F lleva a Versaquer Que es para melee El comando es de AK-47 Y la Scar Sus almas especiales Y ven la cantidad de vida que le queda a los zombies y todo eso Y yo llevo, no se como se llama el mío, escopetero le llamo yo Que sirve para los bichos grandes y pesados Darles caña por el ojal Vamos a la derecha que vamos por la quinta ronda De diez Y en la décima vendrá el patriarca ¿Dónde está mi escopeta? ¿Dónde están los objetos? Ah, si están, si están ¿Dónde, dónde? Ah ¿Dónde están? Jajajajajaja Pues se me pasa a partir el culo Pero el clave hoy es en el tejado, eh Jajajajaja Y yo me roía también No me jodas Si, es en el tejado Muchas gracias, Luis F Luis F me ha dado mi arma que había perdido en la anterior ronda Que munición, eh Si, lo único es el escudo, hay que recuperar el escudo Si, con verdad que no lo compramos, eh Llega, 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 llega Abajo a la izquierda tenemos la salud Caracterizada por cien ¡Ole, que te paga rebajas! ¡Corre! Y luego el escudito que es el vendaje Pero no me da tiempo a llegar Entre ronda y ronda tenemos un tiempo para llegar al traje Pero en este caso no he llegado ¡Uy, qué mala pinta! ¡Uy, qué mala pinta! ¡Come! Tenemos que resistir a 86 infectados Y bajando, y bajando ¡Muere! ¡Uy, cómo suena eso! Voy, voy, voy ¿Dónde está, dónde está? ¡Vienen dos, vienen dos! ¡Venados a men salvan! ¡Oh, qué buena! ¡No te vayas a tantos golpes de pasta juntos! Vamos a correr a la vista, a ver Vienen gordos, vienen gordos Uy 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 Vamos al trailer, otra vez Vamos al trailer, vamos al trailer Con el cuchillo corremos más, para ir al trailer, tenemos un minuto ¡Vamos! ¡Vamos! Este es el barco de la caja Vemos un video